Estoy tan segura de algo que te lo podría apostar. En este momento tú estás respirando. Aunque la respiración la hacemos todo el tiempo, la mayoría del tiempo no lo notamos. Ella ocurre, pero lo hacemos inconscientemente. Ahora, los impactos de la respiración en tu salud física y mental, eso sí que se hace notar. ¿Te has puesto a pensar alguna vez qué pasaría si pudieras respirar de forma correcta y consciente? ¿Cómo cambiaría tu vida? Bienvenido a mi canal. Mi nombre es Lore. Practico yoga desde el 2012. Y en 2016 estaba terminando mi maestría para poder ayudar a más personas a transformar sus vidas a través del yoga. Quédate aquí que voy a compartir información súper importante para mejorar tu salud física y mental. A simple vista, la respiración es meramente una función biológica. Entra oxígeno, sale dióxido de carbono y eso permite que nuestras funciones, nuestros órganos, bueno, puedan andar todo correctamente. Pero si te digo que es mucho más que eso, la respiración tiene un impacto tremendo en tu mente. En cómo están tus emociones, cómo están tus pensamientos. También en tu energía, cómo se maneja esa energía, cómo fluye en tu cuerpo. Los practicantes de yoga entendemos la respiración en toda esta complejidad física, mental y energética. Y aprendimos a usarla de diferentes maneras. Hay diferentes técnicas que nos proporcionan un montón de beneficios. Es solamente respirando. ¿Te gustaría aprender cómo lo hacemos? Como te decía, hay varias técnicas de respiración que nosotros manejamos en nuestra práctica de yoga. Pero lo primero que quiero que sepas hoy, como para empezar, es que 95% de las veces inhalamos y exhalamos por la nariz. El otro 5% te lo dejo porque hay profesores que te pueden marcar alguna técnica específica que usen la boca. Son las menos, pero la gran, gran, gran mayoría inhala y exhala por nariz. Esto es súper importante porque muchas personas, aunque a veces inhalan por nariz, tienen tendencia a exhalar por la boca. ¿Por qué lo hacemos así? A nivel biológico, la nariz es la que está preparada y diseñada para la función respiratoria. Pero hay más explicaciones. Tu nariz, cuando respiras con ella, la respiración se hace más lenta y más consciente, lo cual te ayuda a calmar tu mente. A nivel de mente, te va a tranquilizar, te va a dar equilibrio respirar por la nariz. Pero a nivel de energía, ojo que también hay beneficios. Tú tienes dos canales de energía súper importantes que coinciden con tus fosas nasales. A tu izquierda está el canal píngara. No, perdón, ida. A la izquierda tienes al canal ida. Este canal energético mueve tu energía femenina, tu energía creativa, tu energía más intuitiva, serena, calmada. Por otro lado, a la derecha, tienes a píngala. Ese es tu canal energético solar o masculino, que mueve toda la energía de la acción, del calor, de la actividad, del movimiento. Entonces, cuando tú respiras por tu nariz, tú estás constantemente activando estos dos hemisferios, estos dos canales de energía, y ayudándolos a estar en equilibrio. Te voy a contar un secreto. Siempre va a predominar un canal energético más que el otro. Igual que tus fosas nasales, no funcionan las dos a la vez. Siempre hay una que predomina más que la otra. Ahora, ¿cómo es entonces que ellas tienen equilibrio? Porque se turnan un rato cada una. No funcionan las dos a la vez, pero se turnan y ahí se equilibran. Lo mismo pasa con ida y píngala. Predomina uno y luego predomina el otro. Ellos se turnan y ahí viene el equilibrio. ¿Qué te dice esto? Que si de repente se dejan de turnar y uno queda predominando, ahí podemos tener un desequilibrio de energía. Bueno, acá tenés como una tremenda explicación de por qué tenemos que respirar por la nariz. Y mismo así, hay técnicas especiales para equilibrar ida y píngala. Ahora, quédate conmigo que en el final de este video te enseño. Pero antes, antes, vamos a dejar eso en pausa un ratito. Así como te expliqué que inhalamos y exhalamos por la nariz, ¿qué hacemos con el aire? Lo vamos a tener que mandar al abdomen. Usar una respiración diafragmática. Cuando tú inhalas, vas a sentir que la panza va hacia afuera. Y cuando tú exhalas, vas a sentir que la panza va hacia adentro. Esto como para empezar. Así les enseño a mis alumnos cuando llegan a mis clases que activen el diafragma. Porque la mayoría de las personas se ha olvidado de respirar con el diafragma. Entonces, tú vas a tener como misión en tu día a día practicar respiración nasal y abdominal. ¿Qué vas a hacer luego que tengas aquí esto resuelto? Vas a tratar de avanzar a una respiración completa. ¿Qué es una respiración completa? Es una respiración que abarca tu diafragma, tus costillas y tus clavículas. Todo tu pulmón, toda tu capacidad respiratoria. Mira cómo se hace para que te lo practiques. Cuando inhalas, primero llevas el aire al diafragma. Sigues inhalando y llega hasta las costillas. Luego inhalas un poco más y las clavículas se elevan. Exhala. Las clavículas vuelven al lugar. Las costillas también. Y el diafragma hacia adentro. Te lo explico de vuelta. Presta mucha atención. Cuando inhalas, es como que vas a llenar tu pulmón de abajo hacia arriba. Como si fuera un globo. Primero sientes que se expande el diafragma. Luego se expanden las costillas. Y finalmente se elevan las clavículas. Y cuando exhalas, es de arriba hacia abajo. Como si se desinflara un globo. Bajan las clavículas. Las costillas van hacia adentro. El diafragma también al final. Bien. Ok. Igualmente, no te recomiendo que te pongas a practicar una respiración completa. Si aún no has practicado y naturalizado la respiración diafragmática. Presta mucha atención a ese consejo. No dejes que el ego te gane. Que la mente te gane. Y quieras hacerlo todo para ayer. Hay pasos aquí. No puedes saltártelo. Bien. Primero practica la diafragmática. Cuando la tengas dominada y clarísima. Ahí te vas a intentar respiración completa. Solo entonces. Cuando los alumnos llegan a la clase. Empezamos a practicar posturas. En mi curso, por ejemplo, Introducción al Yoga. Yo empiezo guiando una respiración diafragmática. Justamente para que durante las posturas. Ellos vayan naturalizando el uso del diafragma. Pero a medida que el alumno avanza. Por ejemplo, a mi curso Yoga Más. Que es el siguiente paso. Yo empiezo a guiarle al alumno. Una respiración completa en las posturas. Hay que hacerlo de forma progresiva y paulatina. Si tú estás por tomar tus primeras clases de yoga. Yo te recomiendo ampliamente iniciar con respiración diafragmática en las posturas. Y como ya sabes. A medida que la domines. Puedes pasar luego a una respiración completa en tus asanas. Pero no antes. Esto es súper importante. Ahora que lo prometido es deuda. Yo te dije que te iba a mostrar al final una técnica de respiración. Que te iba a ayudar a equilibrar ida y tíngala. Esta técnica se conoce como anuloma biloma o nadisodana. Y en español respiración alternada. Te dije todos los nombres posibles menos en español. Bueno, cuestión que a mí me gusta practicar pranayama después de las asanas. En clase, después que con los alumnos practicamos nuestras posturas. Viene el momento de practicar pranayama. O sea, técnicas de respiración. Y ahí puedo poner esta técnica de repente. O puedo poner cualquiera de las otras tantas que enseño en mi curso. Esta técnica te va a ayudar a ti a equilibrar tu energía solar y lunar. Masculina, femenina. Aquesos días en los que tu energía está revuelta. Que estás como ansiosa. Como que estresada. Pero a su vez que no tienes ganas de nada. Que estás deprimida. Que ni tú te entiendes lo que está pasando. Esos son días excelentes para practicar la respiración. Alternada. Cualquier día es un buen momento. Pero en esos casos te la recomiendo particularmente. Hay algo que hace que esta respiración pueda ser un pocachito desafiante al comienzo. Que es el mudra. Con nuestra mano derecha nosotros bajamos dedos. Esperen que lo toque pensar. Índice y mayor. Eso. Para formar este mudra. Ahora, hay muchas personas que esto puede ser difícil. Entonces, ¿qué haríamos con este mudra? Pues tapar fosas nasales. Si tú no tienes el mudra. Tú puedes usar simplemente los dedos de tus manos para hacerlo. Y luego con el tiempo tú vas practicando el mudra. Hasta que un buen día te va a salir. Intenta el mudra. Y si no te sale hoy, bueno, ya sabes que trabajas así. Tapa una narina. Tapa la otra narina. ¿Cómo va esta técnica? Ok. Ponte bien derechita. Espalda recta. Hombros lejos de las orejas. Te voy a guiar un ciclo completo. Dale. Cierra los ojos un segundo. Hombros hacia atrás y hacia abajo. Lejos de tus orejas. Y vas a tapar la narina derecha con el pulgar. Si no tienes el mudra, pues con el dedo que tú prefieras. Inhala por la narina izquierda. Lleva el aire al abdomen para empezar. Tapa la narina izquierda. Exhala por la derecha. Inhala por la derecha. Tapa la narina derecha. Y exhala por la izquierda. Abre los ojos. Esto te lo tienes que estudiar y aprendértelo. Una vez que te hayas aprendido la inhalación y la exhalación, hasta podrías tomar nota para ayudar este proceso de aprendizaje, te lo practicas. Esto fue un ciclo que yo te guié. Tú puedes hacer todos los ciclos que tú quieras. Aunque te diría que unos cinco ciclos está bueno para arrancar. Y cuando le vayas tomando el gusto, tú vas sumando ciclos. Te lo voy a recordar. Comienzas inhalando por la izquierda. Exhala por la derecha. Inhala por la derecha. Exhala por la izquierda. Lo hacemos una vez más juntas. Dale. Acomoda la espalda. Alíñate bien. Forma tu mudra. Prepara. Cierra los ojos. Y tapamos la narina derecha. Inhala por la izquierda. Tapa la narina izquierda. Exhala por la derecha. Inhala por la derecha. Tapa y exhala por la izquierda. Inhala por la izquierda. Empieza por la respiración nasal abdominal diafragmática. Luego te pasas a una respiración completa. Y también ya puedes practicar respiración alternada. ¿Qué te ha parecido todo este contenido? ¿Sabes todos los beneficios que respirar correctamente va a tener para ti? Vamos a repasar. Calmar tu ansiedad. Reducir el estrés. Enfocar tu mente. Aprender a estar en el aquí y el ahora. Tu respiración es un ancla para vivir en el presente. También va a relajar tu cuerpo físico. Ayudarte a manejar el dolor del cuerpo. Y entre otras cosas, te va a mejorar el sistema nervioso, circulatorio y cardiovascular. Por nombrarte algunos. Hay muchos más. Cuéntame en los comentarios si te gustaría aprender más sobre técnicas de respiración yólicas. Espero que hayas disfrutado el contenido de este video. Compártelo con tus amigos para que el yoga pueda ir a más personas. Y déjanos un like. Eso nos ayudaría muchísimo a seguir generando contenido de yoga para todos. No olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para que YouTube te avise cada vez que tengamos un nuevo video. Si quieres continuar explorando este camino del yoga, la respiración, la meditación, te recomiendo ir a ver nuestro video. Dale 5 minutos de descanso a tu mente. Gracias por acompañarme hasta el final en el video de hoy. Recuerda que el yoga es un camino. Tienes que confiar en tu práctica. Si el video te ha gustado, recuerda, cada viernes nos vemos acá. Gracias por estar aquí. Namaste.